muy buenas bienvenidos a wikin chaos era que en la meta cerrada llevo pues no lo sé cuánto llevaré llevaré 10 días o 12 probando la beta cerrada y bueno pues voy a explicaros un poquito mis impresiones no ha sido un poquito de información si acabas de llegar si acabas de ver este juego dice se vale la pena jugarlo voy a ver este vídeo tan informativo a ver el caso el juego en temas de diseño y de gráficos me encanta o sea yo pondría un 10 me gusta mucho este ambiente como está hecho todo el tema de las texturas y todos a los de todos los menús las las interacciones entre los menús me mola mucho la verdad por otro lado el tema es de que ofrece el juego pues no ofrecerá luego es decir no ofrecerá luego que lo hayas visto en otros juegos lo que pasa que me gusta todos a la música y todo eso me gusta entonces vamos a hacer un repaso súper rápido porque si no es como se hace muy pesado no tenemos este es el menú o sea la zona principal donde aterrizas no aquí lo siempre es la tienda las típicas tiendas de que tiene el juego disponibles que no son de pago o sea con monedas de que con las diferentes áreas vale no sé aún qué es lo mejor ni que es lo peor comprar pero hay varias cosas oro te dan bastante gemas de estas que sirven para comprar a los diamantes que para comprar cosas la verdad es que te lo estropean con bastante facilidad cabe decir que hay mucho mucho o sea muchas quest para en muchas zonas de quest ya que estamos hasta la web y ahora siempre me confunde para cerrar y abrir tiene que cambiarlo vale el icono de pues pues tienes un montón de cosas las de licu es no que están por aquí las weekly los archivos que son los logros hay un montón o sea te dan dando recompensas por por casi casi cada vez que entras y haces algo siempre te llevas recompensas de que vas desbloqueando cosas luego el altar sería la zona de donde tienes tus personajes donde tú puedes mejorarlos y demás no puedes simplemente desintegrarlos esto funciona pues funciona como todos por las rancos rangos de estrellas si los tienes que subir de un rango de estrellas a otro y estás las mismas cosas héroes con la misma cantidad de estrellas por ejemplo si vas de 3 a 4 pues tres héroes de tres estrellas para subir a 4 y esto es muy típico no no hay ninguna diferencia el gremio está bien no tienes varias zonas los miembros la batalla asistir y las cosas las cosas también creo que se cumplen bueno esto se cumple solo con los miembros del gremio así que simplemente vas haciendo y ya está lo que es lo que os digo del arte el diseño los menús están todo bastante bien pensado me gusta mucho eso es el típico el el jefe del gremio al que todos lucháis y aportáis lo que podéis y listo te dan bastantes recompensas me mola está guay ahora veremos un gameplay quiero primero que veáis un poco el menú principal la tienda de los dineros pues los dineros te dan cada día o sea te dan el daily pack es gratis el monthly donde está el otro hay otro que es gratis por aquí este el weekly pack y no sé si estaba el monthly no el monthly no está demasiado estaba pidiendo yo bueno pues eso acordaros de que hay el dos packs que son gratis la semana y el del día así que te lo cuenta hay eventos también cosa que está bastante bien yo he visto de momento ya varios eventos desde que empezado ha ido cambiando no sé siempre no es que haya jugado súper intensamente he ido jugando así cada día un poquito y gastando todo lo que me daban para ver que conseguía se ha dicho invocaciones y de todo y siempre he cumplido cosas de los eventos es decir parece que no parece que sea extra extra difícil o sea siempre te vas a llevar algo no es lo típico que necesitas farmear o jugar muchísimo para llevarte algún tipo de recompensa yo suelo entrando al día y haciendo cuatro cosas siempre activo cosas de los eventos que habían activo por supuesto está el pase de batalla magic paso lo que sea esto es muy común en todos los juegos ahora pues el free es free si pagas pues te dan muchas cositas y al chico este cuando acabas ya sabes te miras aquí lo que tienes que hacer y te dan cosas bueno está bien es otra opción de juego no soy muy fan de ello pero ahí está los héroes como tal vale aquí esto es lo que he conseguido yo gastando todos los cristales de sumo aunque me han dado todos los packs todos los diamantes se lo ha gastado todo de compra un montón de cristales de invocación o sea todo lo que he podido y de momento ya no cosa cuando conseguí cuando conseguí este equipo y al eje no volvía a gastar nada más vale porque la meta cerrada teóricamente van a van a lo que sería resetearlo todo y digo pues ya no gasto más y ha visto un poco el preview y por si acaso me guardo cosas el caso me han tocado dos legendarios este es elegido porque hay un momento que te hagan elegir entre cinco combinaciones de héroes o sea cinco veces cinco héroes y dicen bueno pues elijo uno de ellos vale y en esas combinaciones a mí me salió un en dos de ellas héroes legendarios y y bueno pues cogía al al grandullón este que tenía buena pinta y luego aparte utilizando la propia los propios fichas de sumo cosas los cristales de sumo me tocó esta que tiene buena pinta la verdad la está probando está bien crea un un escudo de hielo y aparte creo que pone free se acongela a los enemigos y se dan ciertas condiciones así que bastante ok me gusta lo que veis lo que os decía el diseño me gusta mucho o sea no sé es que está muy bien hecho tío me encanta no sé este tipo de diseño y me gusta mucho este tipo de texturas y todo los héroes los detalles cómo funcionan los héroes bueno pues es bastante típico no en las trenes para es para subirlo en lo que sería habilidades únicas del héroe o habilidades eran o no no me acuerdo si eran habilidades o estas vale esto se consigue teniendo la misma copia del héroe o sea si te toca uno igual pues se asciende vale el aire al altar cuando ha subido a su máximo nivel lo que hace es subirlo de rango es de estrellas vale pero te piden por los héroes de las mismas estrellas o estrellas superiores el equipo está bien hay diferentes tipos de kit de equipo no debe puntería escudo y recuperación de vida los combinas te dan diferentes bufos todo esto ya está en los demás juegos no es nada nuevo entonces eso luego sí que te vas aquí puedes ver la puntuación que le han dado a los demás usuarios que han obtenido te dice que qué tipo de set recomienda por defecto y aquí en la guía que a veces salen algunos personas que se dice con quien hace tandem vale esto es un poco a tu gusto también lo bueno que tiene que también están otros juegos pero está guay es el manager guiar aquí que te puedes setear otra cosa y te compara estados esto es muy útil a mí siempre me ha gustado mucho y muchos juegos no lo implementan y esto está guay porque tienes un preview y como os he dicho antes los menús están muy bien pensados son muy fáciles de navegar y muy muy fáciles de manipular esto no sé lo que es que son con scrolls boca que subirán los stats ver si son boluses pero yo no tengo ninguno o sea no me ha dado tiempo a craftear ni a farmear ninguno y las habilidades por lo mismo se pueden mejorar las habilidades se hace con las piedras estas que utilizas en la zona de las dungeons que ahora la veremos y le das aquí a upgrade y es aleatorio le toca a una de ellas y la vio pues la vio no que bonito es y que rico vale así funcionan los personajes es que no quiero entretenerme mucho porque si no va a ser un tostón luego esto estos son un quest para conseguir estos personajes vale o sea las vas completando me ha dicho que me lo tendrían que dar no a no no me lo dan así a no change eso eso completar las las quest y luego lo haces challenge y creo que si lo matas pues pues ya está mira de hecho podemos es que no sé si esto va a ser muy largo vamos a probar a hacer un challenge para que veáis el equipo no tienes que ir con él hacer algo vale no no porque va a ser un follón ahora en la zona de invocar pues tenemos el normal que esto es como todo el normal y el y el y el advance no por verdad si ya está así que le damos una vez pero no va a pasar nada cada vez que le das y no y no te sale un legendario va subiendo el tanto por ciento creo que a partir de los 60 eran hacer sí a cuando llevas 90 consecutivos 90 tiras consecutivas empieza a subir el porciento y te tocan un legendario a mí me tocó antes yo creo que gastado como 30 veces 30 tiradas de 10 30 tiradas de 10 no perdona 33 tiradas de 10 o sea 30 30 30 veces en un sumón y me tocó ya un legendario así que bastante bien zona de las dungeons vale el trial and es esto sería lo típico esto sí que los lo puedo enseñar por encima pero esto está en varios juegos vale los típicos tres niveles que es como un tablero y vas colocando exacto lo que os quería enseñar vais colocando vas eligiendo contra aquí en combates no ibas eligiendo bufos eliges un bufo y dije si si haces un recuit de otro personaje para que te ayude o haces una batel igual es un poco la zona que yo llamo de que importan tus decisiones vale en el combate sabes un poco de estrategia la zona de éstas para craftear material diferente tipo de material estos bueno creo que se desbloquean future vale no está ni puesto está un valentos aquí pues vas subiendo niveles y vas teniendo creciendo material de diferente tipo y diferentes estrellas y con diferentes bufos o sea la zona de conseguir equipo esto es para conseguir los los elementos que hemos visto antes para subir tus habilidades se consiguen aquí vale se van abriendo diferentes días lo haces challenge a ellos y listo esto es la típica torre que está en todos sitios mira que diseño más chulo como mola y ya está no va subiendo de torre y te van dando recompensas cada vez más difícil bla 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 tienes normal hard y master en dificultad y te vuelves loco este es el bounty hound que sería la caza no y bueno pues se van desbloqueando conforme vas avanzando se van desbloqueando cada vez es más difícil y te van dando recompensas o sea tiene bastante zonas interesantes esto es el dispatch que donde envías a los héroes a misiones y vas y te dan recompensas varias depende de su éxito de la misión y luego pues va subiendo los stats y bla 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 y bueno pues para farmear más cosas pero es interesante el arc de este que no hay nada esto creo que son challenge que son aleatorios se van apareciendo creo que esto es pero si no me equivoco no sé si va por la legión o sea por el gremio o por cualquier jugador que juegue creo que se van activando conforme juegas la misión principal no lo sé no tengo ni idea y que más a ver la arena es la arena vale pvp no hay nada esto es típico no hay ninguna historia rank y ya está lo típico luchas y luego te dan fichas de arena no he hecho ninguno yo creo y compras cositas bien buenas y luego vienen estos son los packs mensajes este es el menú principal del juego en los index esto es los personajes que vas desbloqueando pues te mandando vayamos diamantes y ya está entras y ya está y los settings puesto lo demás bueno esto es como un resumen de todas las zonas del juego o sea lo que estoy que es de configuración y demás y ya está este menú confunde un poco porque te piensas que es el de cerrar pero luego te lleva ahí y que más que más que más y la zona de aventura vale son diferentes mapas como podéis ver son diferentes capítulos yo he ido avanzando cada día un poco o la verdad es que he hecho bastante ojos tiene el 6 ya y cada capítulo luego desbloquea su dificultad vale no puedo porque no lo ha acabado pero desbloquea la dificultad vamos a creo que estamos en el este hay un boss no sé cómo acabará esto pero vamos a hacer una battle para que lo veáis vale aquí una cosa muy tricky estoy obligado a coger este pues me hace una batalla aquí porque quiero coger este mismo quiero coger mi personaje aquí una cosa muy rara que no he descubierto aún vale y es que yo estos dos se supone que van delante y estos detrás vale la formación pero en las zonas de arcade por ejemplo en las zonas de cosa que acabo enseñar las diferentes mazmorras ahí se ponen como quieren tú los pones así pero luego aparecen diferente no sé si es un problema de que no es de que no está pulido que está en beta o algo así pero se pone así no entiendo nada vale o sea no tengo ni idea entonces estos las diferentes cartas las puedes utilizar luego bueno aquí no tiene mucho sentido verlos bueno sí que tiene sentido si quieres poner otro equipo vale pero no tiene mucho el que en la zona de que os enseñaba antes que eran los tres niveles esto donde elegía es el buffo y elegías contra quien o sea que era como un tablero de piececitas donde poner tu pieza ahí sí que tiene sentido porque te los pueden ir matando entonces puedes ir recorriendo tu deck de cartas y seleccionar el otro ahí lo veo lógico pero aquí no tiene mucha historia vale pues aparte del equipo principal tiene las magias globales o sea por las magias como de que tus lecciones se van desbloqueando conforme avanzas en la historia puedes elegir dos se activan las puedes activar cada cuatro o seis turnos depende de cuál yo tengo que aplique defense down y que apliques están estos aturdimiento y defensa y bajar o sea que se reduzca la defensa al enemigo pero pues hay un montón de momento en las que desbloqueado le vamos a hacer con una battle y lo vemos pero es lo que os digo esto está chulo vale aquí le está esto a por cierto no sé por qué me lo dejarme no quería auto pero había ido su puto rollo quería enseñaros una cosa que yo tengo desactivado porque es muy bonito al principio pero luego aburre que es esto vale para esto es que te hacen las animaciones guays pero si te gusta verlo con la primera vez que harás verlo vale vale puedes combatir modo auto y esto es para escribir creo conversaciones o para ir más rápido no lo sé creo que no esto es para que vaya más rápido y esto es el modo auto vale aquí en este juego en concreto el modo auto va bien pero diría diría que muchas veces depende lo que la habilidad del personaje porque algunos personajes que van cargando con una especie de barra y luego pueden hacer un ataque más poderoso pues no te se la cuenta el modo auto también te decir que el modo auto que ahora lo veremos porque algunos personajes por ejemplo tienen tres habilidades no la de ataque normal ataque como segundo ataque y la ultimate depende de la de la estamina que tengas vale entonces te lo puedes leer aquí lo que hacen cada uno vale y lo seleccionas por ejemplo yo voy a poner este y voy a ponerle a todos vale y esta es la animación que se ve que esto está guapo las primeras veces y luego ya te aburre porque dices vale ya he visto bueno también es de veces las voy a dejar ahora vale entonces el modo auto tiene una cosa interesante que no tienen que algunos juegos sí que no tienen pero bueno está bien claramente implementado y es que tú puedes elegir aquí quien lanza su ultimate entonces por ejemplo este de aquí no debería haber lanzado bueno este es el mío este debería haber lanzado su ultimate este debería haber estado apagado y es y es porque es lo que os decía antes ese personaje va acumulando una especie de barra de crítico o de ataque extra que es la que tiene aquí debajo y cuando está a tope es cuando interesa lanzar el 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 ataque vale si no no hace falta porque pierdes como ves esta barrita se tiene que llenar para que estés interesante entonces puedes tenerlo en auto y jugar un poco en quien te interesa que lance por ejemplo ahora no quiero que ninguno lance su habilidad que se la guarden para la última oleada y que vayan combatiendo normal puedes decir a quién quieres que hagan siempre el target el ataque esto va bien en el caso de que tengas un jefe porque si no estás a jefe en momento los dos secuaces en este caso absolutamente igual pero bueno para que tengáis una ligera idea de cómo funciona en términos de de diseño ya veis que están muy currados a toda la interfaz todos los los detalles perfecto para mí tiene un 10 en eso lo único que yo le he hecho de menos es un poquito un poquito más de ir más rápido los combates porque hay muchas es como un poco repetitivo los combates a veces así que con los jefes me mola el modo más lento porque cuando son más difíciles sobre todo el de las dungeons y el del del gremio lo tienes que pensar un poco más vale tienes que dar un poco más de a la cabeza porque depende de tus personajes te interesa lanzar una habilidad por ejemplo hay una habilidad del personaje este mío principal vale que es la segunda habilidad que si los personajes tienen un dibujo hace más daño pues lo que te interesa es por es que esta que hace él por ejemplo en mi caso y ésta tiene el quemar te interesa voy a poner por ejemplo todas las habilidades finales te interesa que lo ataque primer ataque lo más antes posible con sus ataques y luego que éste haga su segundo ataque para que les haga más daño son pequeñas cositas pero que está guay le dan un toque estratégico como que tiene importancia tus acciones y estimula no hace falta que ibas del modo auto aunque en este caso el modo auto al permitirte no lanzar las habilidades finales pues está muy bien te permite un poco de margen de estrategia la verdad y esto de las animaciones pues mucho más al principio pero luego al casa está hasta el moño y admira a la material y encima trabaje principal pero esto no es un box como tal porque los boxes te aparece la vida aquí arriba y mueren los demás así que en este caso no lo vais a ver pero bueno si estáis empezando vais a empezar a decir que personajes son buenos pues mirar este equipo me va muy bien sobre todo está está este y éste son los más duros y sobre todo y ésta también va muy bien porque está con el perro aparte que el perro simple que esté ataca con el tío que pone el de bufo este de quemar y hace muy buen también con éste y toma recompensas vale pues ya está era un poco este resumen me ha alargado una barbaridad porque no quería hacer un resumen tan largo no sé cuánto tiempo llevo cuánto tiempo lleva esto 18 minutos madre mía en uno tostón bueno a ver si alguien ve esto vale ya está ya está ya está se acabó